Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos otros aboguas al Infoes Responde Como siempre digo, dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente Infoes Responde Y vamos ya con el vídeo Voy a responder 18 preguntas La verdad es que cada vez preguntáis más, hacéis más consultas, eso me gusta mucho Porque así tenemos más feedback y puedo resolver más dudas Y sé que lo hago a veces cada 15 días, a veces lo hago cada más tiempo Tendré que hacerlo semanal, pero es que tengo acumulado varios productos Entonces tengo que darle prioridad a esos productos que tengo que devolverle a muchas empresas Aunque a veces me los quedo, también las empresas me dicen Oye, ¿qué vas a con el producto? ¿Cómo vas a hacer la review? O sea que perdonadme por eso, pero intentaré hacerlo cada 15 días, cada semana Vamos con la primera pregunta que la hace Irán Claro Y me dice, hola campeón, tengo una pregunta, mira ¿Cómo puedo comprar un Galaxy S7 por internet? ¿Me podría decir una tienda que sea súper segura Y donde el envío sea seguro y rápido? Saludos, sigue así con tu canal Con tu canal que créeme será lo mejor de todo YouTube Muchísimas gracias, la tienda más fiable que yo conozco es Amazon Amazon es la tienda más fiable que yo conozco Envíos rápidos, si tienen stock te envían casi 24 horas Porque a ver, tampoco sé dónde vives, Madrid, Barcelona, eso, 24 horas Si vives en Latinoamérica, también tienes Amazon.com que te lo manda a casa Tienes también un mes de devolución, tienes garantía Amazon es la más segura Aunque también mírate si tienes una tienda oficial de Samsung cerca de donde vives Y puedes comprar día online por la tienda de Samsung O sea que, Amazon Para no liarte mucho la historia, Amazon Vamos con la siguiente pregunta que la hace Alex Fer Y nos dice, Lumia 640 o 650 o el 735 ¿Cuál sería mejor compra? Lumia 650, yo tengo el 735 Y el 640 también lo he probado Pero el 650 al ser más nuevo Ya viene directamente con Windows 10 Mobile puesto Entonces, puede agregar mejor actualizaciones Y que sea, pues mejor porque El 735, aunque está bajo la amparo de Nokia Ya es más antiguo, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta que la hace Juan Alfaro Y dice, ¿eres usuario de Windows Mobile? Sí, soy usuario de Windows Mobile Pero claro, a veces me dice la gente ¿Tú cómo usas Windows Phone? ¿Cómo gestionas? Bueno, una pregunta que hay ¿Cómo gestiono YouTube? A ver, yo uso Windows Phone Pero también uso Android Ahora estoy con Android También uso iOS Tengo un iPad Donde uso iOS Tengo el 735 Que es donde uso Windows Phone Y ahora estoy con el Meizu M3S Que estoy usando Android O sea, yo realmente tengo los tres sistemas operativos Ah, y también tengo playa y alguna BlackBerry ¿Cómo? Si me preguntas ¿Dónde tengo mi SIM? Mi SIM suelo tenerla casi al 100% en Windows Phone A no ser que a veces la cambie Porque claro, aquí teniendo Internet Pues ya puedo gestionar todo desde aquí con Internet Porque la SIM realmente a día de hoy Solo vale para que te llamen por teléfono Para nada más Entonces, si me dices dónde tengo la SIM Suelo tenerla casi siempre en ese teléfono En el 735 Ahora la tengo en este Porque estoy haciendo la review de este teléfono, claro Entonces, tengo que hacer llamadas y cosas para ver cómo funciona la batería y todo eso Pero como norma general, sí que uso Windows Mobile Eh, xxxxanonimo me dice Buenas Miguel ¿Qué opinas de que el nuevo modo de censura de YouTube? De feminismo, de la LGTB fobia y del racismo Bueno, aquí te has enrollado con un montón de cosas Porque, a ver ¿Qué pido del modo de censura de YouTube? Sí que entraría en este InfoResponde ¿Qué opinas del feminismo, LGTB fobia y el racismo? Sería en el InfoResponde personal Que la haré más adelante Eh... Entonces Solo te voy a contestar a la pregunta de YouTube Vale Si quieres, vuelve a hacer esa pregunta O la voy a dejar yo guardada Para cuando haga el InfoResponde personal Vale De la censura de YouTube A ver, el problema no es censura de YouTube Es que tú te metes en YouTube Yo tengo hijos Vale, tengo hijos pequeños Yo les dejo el iPad Sin loguearme en YouTube Y entran a vídeos de adultos No a vídeos eróticos y tal Pero entran a un vídeo de Ironplay, por ejemplo Y Ironplay tiene un contenido explícito Vale Entran a un vídeo de Wismichu No porque entren Sino porque se les sugiere como favoritos Están viendo Pocoyo Están viendo Peppa Pig Y de repente Sugerencia El último vídeo de Ironplay ¿Es erótico? ¿Es pornografía? No Pero tienen un contenido explícito Que un niño De 3 o 4 años No lo entiende ¿Vale? Entonces YouTube se tiene que ver un poquito Con la censura Porque es que en YouTube Es que Yo creo que tiene el algoritmo algo mal Porque te recomiendan cualquier canal Cualquier canal Que yo lo puedo ver Pero que un niño de 4 años No puede verlo Entonces tienen que censurar un poquito ¿Vale? Sobre las siguientes preguntas Que me han expuesto Pues lo que digo En el link fue responde personal Vamos con la siguiente pregunta Dice Hugo 7B Nils 7B Licks Hola Miguel Te quería consultar Me interesa comprarme el iPhone 7 Por el tamaño compacto Sí La verdad es que el iPhone 7 Es que tiene muy poquita competencia Porque 4,7 pulgadas Y potente Y bonito Solo está el iPhone 7 Sí El compacto Los compactos Cada vez son más feos Y ya no son tan potentes Antes era compacto Y potente Pero ya no son tan potentes Pero me desanima Que la cámara no pueda hacer pantalla completa Y se reduzca a 4 tercios Aún así Aún eso lo podría superar Pero me intriga la batería Si aguantará tranquilo O no todo el día Espero un consejo O una alternativa O un abrazo Desde Argentina Pues a ver Alternativas no tiene Como he dicho Teléfono bonito Y batería Pues yo creo que sí Que te dura a lo largo del día Hombre Si le metes mucha caña Juegas muchos juegos El problema que tenía el iPhone Con las baterías Era Los anteriores El 5, el 4S Claro Era un teléfono más compacto Y le metían menos batería Lo que me comentas De 4 tercios Me he ido con la pregunta Yo no sé ¿Dónde estoy aquí? De 4 tercios Es que ese es el formato real Nos hemos engañado Con que tenemos que ver Las fotografías panorámicas Esta reflex que tengo Que es la Nikon D5200 O cualquier reflex O cualquier cámara fotográfica Hace una fotografía en 4 tercios Lo que pasa es que Están sacando pantallas En 16 novenos Que es la de televisión Todos los móviles Y claro Se ve cortado Es que es el tamaño real Son 4 tercios De fotografía Es el tamaño real Y a ese tamaño real De 4 tercios Que es muy grande Le cortas dos franjas Y se quedaría En 9 novenos O sea En 16 novenos De hecho Si iPhone Emitiera en 16 novenos Lo que realmente haría Es zoom a la de 4 tercios O sea Que por eso No te preocupes Es que ese es el tamaño real El tamaño real Es 4 tercios Es el tamaño real Y tú a ese Le puedes hacer zoom De hecho el 16 novenos Lo que hace es hacerle zoom No hace otra cosa ¿Vale? Entonces tú por eso No te preocupes Cuando vemos que cámaras De esta cámara Que es de 13 megapíxeles O cualquiera Si lo pones en 16 novenos Lo que hace es que te baja 8 megapíxeles Porque lo que hace es que te quita La franja El tamaño real Es 4 tercios Y luego tú ahí Puedes hacer zoom Y hacer algunas cosas Porque tienes la máxima resolución Yo por eso Yo me lo compraré directamente O sea No Eso no tendría que ser Un Un handicap Para no comprártelo ¿Eh? Hugo yo Que te lo digo Hugo Yo me lo pillaría ¿Eh? Vamos con la siguiente pregunta Dice Patricio Estibala Para cuando lo review Del Moto G 4 Play A ver Te cuento que pasa Con Motorola Motorola en España Cambiado de agencia de comunicación La llevaba una Y la llevaba otra Y claro Tiene otra política Yo les he pedido un móvil Un Moto Z de estos Y me han dicho Que dentro de 3 semanas A lo mejor dentro de 3 semanas Les digo que no me lo manden Claro A ver Yo me interesaba subir la review Me quiere decir Mañana Pero la semana que viene O dentro de 10 días Dentro de 3 semanas Quiere decir Que yo Entré a analizarlo Tú verías la review Dentro de un mes La verías a lo mejor El 18 o 19 de noviembre Merece la pena ya Una review Cuando ya Habéis estado A la hora de sincronizar con internet Como lo hacen los android Ya que tengo un Lumia Y no encuentro la opción parecida A diferencia de la tablet con android Que es donde se ocurre Esto Saludos de México Y a seguir creciendo Dices lo de la hora Que hay una cosa Que es la hora automática Entonces te la coge por wifi Yo eso no lo hago Yo lo tengo deshabilitado Porque yo elijo la hora La hora son Las 4 y media de la tarde No que tú me pongas por internet Mañana te falla el internet O se te va el wifi O se te desincroniza Se te pone Pero imagínate Se te cambia la hora Y se te pone una hora menos Yo en España Imagínate que se me desconfigura Y se cree que estoy en Portugal Que es una hora menor O se cree que estoy en Inglaterra Que es una hora menos O se cree que estoy en Un país más del este Y es una hora más Ya me he jodido todas las alarmas Ya me he desincronizado Todas las alarmas Y ya me levanto una hora más tarde O me levanto una hora más pronto Yo eso paso Yo eso lo tengo puesto Deshabilitado Yo elijo la hora Cuando me dice ¿Quieres que sea por red? No, por red no Yo te digo la hora Y yo te digo Es tal hora Y ya está Yo lo tendría de esa manera Porque me parece muchísimo mejor Vamos con la siguiente pregunta Que le dice Anime Addition Hola amigo Gracias por responder A mi pregunta anterior O sea que estás repitiendo Pregunta ¿Nos podías enseñar Alguna forma de personalizar Nuestro teléfono Como Windows 10 Mobile? Gracias Saludos desde México Pues sí A ver Te cuento Yo tengo pensado Grabar como Tres o cuatro vídeos De personalización De Windows 10 Mobile Pero es que claro Es que no me dejan De ya que no me de productos Productos, productos Tengo ocho productos Más los vídeos de InfoResponde Más algún vídeo de opinión Es que no tengo No tengo tiempo O sea Tengo 24 horas Como todo el mundo Pero claro Tengo que dar prioridad Sí que quiero hacer De hecho Quiero hacer como Tres o cuatro ¿Vale? O sea que Espéralos No te diría Espérate para la semana que viene La semana que viene Mira Me voy a poner en compromiso Te prometo Que la semana que viene Tienes un vídeo De personalización A ver Esto La semana que viene Me refiero A la semana del Hoy es 15, 16 17 La semana del 17 De lunes 17 En adelante No La siguiente semana ¿Vale? Porque es que claro Esto lo estarás viendo tú Más avanzado ¿Vale? Pero te prometo Que voy a subir vídeos De estos Tomás Pereira Hola amigo Saludos desde Argentina Entre el Lumia 640 Y el Samsung Galaxy A3 2015 ¿Cuál me conviene más? Felicitaciones Por este gran canal Suerte Pues a ver Si me hubieras dicho Samsung Galaxy A3 2016 Te hubieras dicho ese Porque tiene un giga medio de RAM Porque es súper compacto Es muy bonito Le falta huella de actilar El 640 Es que también son dos sistemas operativos Si tenia igual cualquier sistema A mi el 640 también me gusta bastante Lo que pasa es que claro El A3 2015 O el 10 2016 Es mucho más bonito Aluminio Es muy bonito ¿Vale? El teléfono mucho más bonito En especificaciones Son más o menos igual Creo que la cámara del Galaxy A3 Es un pelín mejor Aunque la aplicación de cámara Que tiene Lumia Me gusta muchísimo más Luego también aplicaciones Sabes que si estás con Android Tendrás más aplicaciones Que si estás con Windows Phone No sabré que decirte Si me hubieras dicho El A3 2016 Te hubiera dicho ese de cabeza Pero entre estos dos Tienes que ver el sistema operativo ¿Cuál sistema te gusta más? Y ya elegir De esos dos ¿Vale? Y también saber que En Android vas a tener Más aplicaciones Que en Windows Phone Matías Fernández Jompi Nos pregunta Hola amigo Soy de Argentina Hola Saludos a la Argentina Me gustaría saber Si puedes Hacer en tu canal Un vídeo Hablando de la nueva Surface Phone Y de los tres celulares Que se rumorea Gracias por tus saludos A ver ¿Te refieres que haga vídeos De el típico rumor? El rumor del nuevo iPhone 8 Rumor de tal Que suelen hacer otros canales Por ejemplo A ver 5.1 Hace rumores de tal Android hace rumores de Hay canales de Android Que hacen rumores de otras cosas Sabes que en este canal No me gusta hacer Hablar de rumores Porque no me gusta Llenar el continuo De Porque claro Con esto podría hacer 50 vídeos Cada vez que salga un rumor Hago un vídeo No me gusta hacer Este tipo de canal Si que puedo dar mi opinión Pero no me hace mucha gracia ¿Vale? Pero si Si Tú que eres Matías Si te gusta realmente Este vídeo Pues estos típicos de vídeos Si veo que hay más gente Que le gusta este tipo de vídeos De rumores Pues si que Dejadme en los comentarios Oye Miguel si queremos que haga vídeos de rumores Y de vez en cuando daré un pack Pues no voy a hacer todavía rumores Pero hago un pack Digo rumores Y cuento un poquito Mi opinión sobre estos rumores ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta Gracias C.R.E. Y dice Miguel ¿Algún micrófono de buena calidad Y que sea barato Como para hacer canciones? ¿Algunos que me recomiendan? Algunos que me recomienden En el siguiente info Responde Un saludo Desde México Crash A ver te cuento La opción de Bueno y barato No es el ser nunca compatible Está la opción calidad-precio Que es Para el precio que tiene Está bien Pero bueno y barato Es complicado ¿Vale? Tengo la voz un poquito tomada Perdón Yo por ejemplo Estoy hablando ahora mismo Con el Rode Un Rode que va encima Vale 100 euros El teléfono El micrófono Tengo un Rode de corbata También vale 100 euros Los micrófonos Que tengan buena calidad Te suelen costar Entre 300 150 euros 100 euros Aún así Hay opciones Para hacer Grabar calidad de música Más o menos bien ¿Vale? Yo en el canal Tengo varios micrófonos ¿Qué pasa también? Que esos micrófonos En el ordenador Se escuchan de una manera Enchufados a la cámara Se escuchan de otra Y enchufados a una mesa de mezclas Se escuchan de otra muy diferente ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta Que los micrófonos que yo he probado Enchufados en el ordenador Se escuchan normales Los enchufa la cámara Y sube muchísimo más la calidad Como el que hace un filtro Y si los enchufas a una mesa de mezclas Pues sube muchísimo más la calidad Porque filtra más el sonido Tenemos el pad de aukey Que está bastante bien Cuesta unos 23 y pico euros O 29 Que viene con el soporte Con el pop-up Con las penujas Es bastante compacto Bastante bueno Tenemos uno de tono Que viene con el pop-up Que viene con un agar Que está bastante bien Vete a mi canal Escucha los micrófonos Según se escuchan Que están detenidos de la cámara Y dicen Pues mira El que más me gusta es este Y tienen una calidad No valen más de 30 euros Casi ninguno de los que he probado O sea que Vete a mi canal Vete a las infoes Vete a todos los micrófonos Que he probado Y escuchas el sonido Y dices tú Bueno pues me gusta o no me gusta Y ahí puedes decidir Porque ahora mismo Decirte uno en frío Decirte uno Pues diría algún ro De alguno de estos Que valen 150 200 euros Pero como me ha dicho barato Pues te digo estos Que he comentado antes Vale Leandro Azorla Hola Miguel Quisiera saber Que programa utilizas Para grabar en tu ordenador O cual me recomiendas Saludos Grabar que Te refieres a grabar un CD Algo Utilizo en Nero Vale En Nero 2017 Para grabar Para quemar Para quemar Los Coger un DVD Y grabarlo Si te refieres a edición Pues suelo utilizar After Effects Para hacer algún efecto Y Sony Vegas Para lo que es la edición De La edición de vídeo Y Audacity Para corregir A lo mejor El ruido de fondo Del audio Mauri DJ Oficial Hola Miguel Que me recomiendas Iphone 7 Plus O El 6S Plus Pues Iphone 7 Plus Si no te importa el dinero Claro Siempre comparte algo más nuevo Ganas resistencia al agua Ganas que la cámara Es un pelín mejor El diseño es prácticamente igual Ganas un poquito eso Que El más procesador El mejor O sea Mejor procesador Y eso Claro Que diría el Iphone 7 Plus Otra cosa que digas Es que me ahorro 200 euros Pues ya te digo El 6S Si no te interés Si te da igual La resistencia al agua Y un poquito el procesador Claro Victor Saucedo Hola Miguel ¿Crees que en algún momento Ya se incluyeran Los audífonos Bluetooth Por lo que cuestan Algunos celulares De gama alta Debería incluirlos ya Y de gama Mide de gama baja Arucola de Bluetooth Ya sabéis que he probado Un montón aquí Vale En 16 18 euros 20 euros 25 euros Los pepino Pepino 50 euros A ver Si estamos pensando En quitar el ya de 3.5 Y yo estaría pensando También en quitar El conector USB tipo C Y todos Porque ya pondría Ya hecho Es lo que diría Yo incluiría Directamente En un teléfono de gama Que incluiría Arucola sin alambre Con Bluetooth Incluiría Una base de carga De estas que se Que pone el teléfono encima Estamos en el siglo XXI Estamos ya Dejamos de dejar De estar enchufando cosas Y yo No quiero tener enchufes Por ninguna parte Yo los enchufes A ver Los tengo más asco Yo quiero todo Que sea inalámbrico Todo Bluetooth Todo Wi-Fi Todo lo que sea Tendría que ponerlo Pero En la gama media Es que el año pasado El Moto X Play Uno de estos Venía sin cascos 300 euros Un teléfono sin cascos No puede ser No puede ser O sea que yo creo Que tendría que venir Todo ya Pero en la gama media Ya también Jorge Álex ¿Qué te pareció El nuevo móvil De Google Llamado Pixel? Pero la verdad Que bastante bien Lo único que abajo El marco No me gustó No me gusta No me gusta No me gusta Asesoras de la parte Trasera De serie No me gusta Vale Pero me gusta menos Si encima tienes Un marco abajo Gigantesco Y encima metes Los botones Dentro de la pantalla Es que ya es el colmo Ya es Es Te pongo asesor atrás Porque no tengo hueco Alante Que tengo hueco Y encima Te meto los botones Dentro de la pantalla Son las dos cosas Que más me repatean De Android No me gustan O sea yo cojo un teléfono Y te puedo decir El teléfono es un pepino Y te digo ¿Lo recomiendas? Si te lo comprarías Tú O sea yo No Yo por ejemplo LG G5 No me lo compraría Sensor en la huella de atrás Y los botones dentro de la pantalla ¿Lo recomiendo? A todo el mundo Lo recomiendo Porque es un teléfono Que es muy bueno Una cámara O un procesador Pero yo no me lo compraría Es que no puedo Yo no puedo Con el sensor atrás Y con los botones dentro de la pantalla Pasa eso con el Pixel Algo diferencial Que tienen que tienen Como mitad aluminio Y mitad cristal Bueno Está bien Viene con la Hombre La buena del Pixel Es que viene con la nueva versión de Android Las betas las puedes probar Si te gusta Android Stock Ese es el high que tiene Pero luego el teléfono Es gordito La batería no es que sea una maravilla La cámara es un poco 2.0 Que es la mejor cámara de no sé cuánto Pero luego de noche a ver cómo graba Entonces Bueno Está bien Pero Ya hace mucho ya tiempo Que Google Tanto con eso Como con PC Que no me digo yo ¡Qué maravilla de teléfono! Que me quedo flipado No Lo veo y digo Bien Vale Ese efecto wow Que tenían los iPhone Ya tampoco lo tienen El iPhone 7 Bueno Está bien Pero no es que digas ¡Qué diseño! ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pregunta Que la hace Marcelo Y dice Hola Miguel Saludos desde Argentina Muy entretenidos tus vídeos Muchísimas gracias Marcelo Quieres saber cómo haces Para gestionar tu canal de YouTube En tu teléfono con Windows Vale O sea Yo gestiono mi teléfono de YouTube O desde el ordenador O desde un teléfono con Android O desde el iPad Sabemos que Que por políticas que tiene Microsoft Con Google Que no se dejan Supuestamente Android es Android Para que veáis Que Android no es No es un sistema libre Como yo dicen Código abierto Eso es mentira Porque si fuera código abierto Llegaría a Microsoft Y haría una aplicación De YouTube Con el código abierto Haría una aplicación De estudio De YouTube Studio ¿Por qué no lo hace? Porque no es abierto realmente Es como semiabierto Pero siempre me guarda Algún código y alguna cosa Entonces yo gestiono esas partes Hombre YouTube Yo tengo YouTube Cast Tengo Mi Tube Que está bastante bien Para ver contenido De YouTube Pero hombre Para contestar preguntas Eso Hombre puedo contestarla Desde el vídeo Desde ahí Desde 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 Ya me ha ido Otra vez Desde la pregunta Desde Desde el vídeo De la aplicación Mi Tube De Windows 10 Mobile O Windows Phone 8.1 O de la aplicación Tube Cash Que te permite hacer Chrome Cash Por ejemplo Mandar la televisión ¿Vale? Es que ya hay alternativas Lo que a mí A ver Lo que a mí me gustaría Es que estuviera La aplicación de YouTube Oficial ¿Vale? Y así es que lo gestiono Me lo gestiono Bien con Android O con esto Yo podría contestar Las preguntas Pero hombre No lo mismo contestar Desde el vídeo Que de YouTube Studio Es mucho más rápido Vamos con la siguiente pregunta Android Forever nos pregunta ¿Qué opinas de que Microsoft Ya no ha fabricado dispositivos Y de que prácticamente Windows Mobile ya murió? Saludos Pues a ver Windows Mobile no ha muerto Y ya decir ¿Por qué no ha muerto? Porque Windows Mobile Estos no son tontos Es que nos creemos Que tú aquí con tu canal De YouTube Dices tú ¿Esto por qué? Como el Windows 7 ¿Por qué rompe el Windows 7? A ver ¿Por qué explota? A ver Esa gente está daño en luz De nosotros Está daño en luz Si tienen un fallo Ya ellos tendrán Tienso estratégica De marketing Y de ese rollo A ver Te cuento ¿Qué ha hecho Windows Mobile? Ha dicho Mira móviles No pudo hacer Lo que hacen todos los móviles Porque Android está muy avanzado Y iPhone está muy avanzado Aquí no puedo competir Pero es que tienen Todo el mercado de las tablets Samsung se ha sacado Tablets con Windows 10 El Huawei con Windows 10 El Mi Pad De Xiaomi con Windows 10 Lenovo con Windows 10 ¿Por qué? Porque se han dado cuenta De que una tablet Incluso La Pro esta De iOS La Yo voy a decir La Surface Pro La Joder no me sale El nombre De La iPad Pro este Es para ver contenido Multimedia No es para trabajar Las tablets de Android Son para ver contenido Multimedia No son para trabajar ¿Qué pasa con una tablet De Windows 10 Mobile? Que puedes trabajar Porque una tablet Que tenga Windows 10 De escritorio Que se convierte En tablet Puedes traer cualquier programa Office Puedes traer Photoshop Cualquier programa Hasta una edición Youtube La Surface Y podéis traer cualquier programa Claro Tienen ese mercado O sea Un empresario Un comercial Alguien que quiera trabajar Se compra una tablet de esa Se compra una tablet de Android Y puede ver Google y cuatro gilipolleces Y jugar a juegos Se compra una tablet con Windows 10 Y es un ordenador Es un portátil Le pone un teclado Es un portátil Ellos tienen todo el mercado De tablets Y bueno Y de escritorio Y de Office Y de Esos tienen muchos paquetes De programas Entonces La división de móviles La tienen ahí Se hacen caso a él ¿Tú crees que si Microsoft No quisiera sacar aplicaciones De todas las sacaría? Tú te metes en un ordenador Y ves que tienes todas las aplicaciones Tienes Es Freaker Studio Tienes todas las aplicaciones Te vas a Windows Mobile Y no está la aplicación de Freaker Studio Pero si está hecha para Windows 10 Que es compatible para móvil ¿Por qué no lo hacen? Porque no les da la gana No quieren Si Microsoft quisiera O sea, Microsoft tiene pasta Es como Nokia Lo que pasa es que tienen ganas mucho dinero Por otro lado Y dicen Esto de los móviles Pues no lo fabrico más Si es que le da igual Que lo fabrique otro O sea, es que Están sobrados Sé que estos van sobrados Entonces, Windows 10 Mobile No ha muerto No ha muerto Lo que pasa es que No, esta televisión La tiene un poquito abandonada Pero no Que digo Solo lo fabrique No quiere decir que Nokia no pueda fabricar O que LG no pueda fabricar O que otros dispositivos Puedan fabricar Vamos con la siguiente pregunta Que dice Jorge Nitales Acá Acá te lo tengo Joder, me en un nobrecito Hola, mi pregunta es ¿Qué móvil me recomiendan más? ¿El Moto Z o el Note 7 de Samsung? No importa el precio Saludos Pues el Moto Z Pues viendo que el Note 7 A ver, el Note 7 Yo creo que es mejor teléfono Que el Moto Z Vale, el Moto Z es más bonito Tiene uno de los motes Estos que se enganchan Modulares y tal Pero si explota Si se quema Claro Yo en teléfono así no Es que no me lo juego Se pone a arder aquí Y en la mesa Te lo pongo encima En la mesa Se empieza a arder Se quema la mesa Y salimos aquí incendiados Lo coge mi hijo Y se quema A ver No No Entonces Como mejor teléfono El Note 7 es mejor teléfono Pero claro Y el Moto Z Claro Si uno no explota Pues el Moto Z Directamente Pues esta era la última pregunta He hecho 18 preguntas Creo que me dicen No contestas preguntas Ir a otros canales Que hacen preguntas Y contar las preguntas Que hace A ver si hacen tantas Como hago yo Por favor Dejar aquí abajo Las preguntas Para el siguiente Info y Responde Estoy grabando ¿No? Vale, vale Igual si ahora no estoy grabando Para el siguiente Info y Responde Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se pueden suscribir Al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Sigaos en Twitter Sigaos en Twitter Sigaos en Twitter